Bueno, arquitecto, un tema apasionante en cuanto a estructura, en cuanto a arquitectura y en cuanto a organización también de estas hogares, escuelas que hizo la fundación de Eva Perón. Sí, bueno, recordemos que el 7 de mayo pasado fue el centenario del nacimiento de Eva Duarte Perón. El 7 de mayo, como digo, hubo una serie de actividades y esta actividad de hoy la hemos hecho programado en todo este calendario que hubo de eventos. Sí, específicamente la idea fue hacerlo acá, en el Centro Cultural de Eva Perón, que es parte de las residencias de adultos mayores de Eva Perón y también lo comparte el edificio con la Escuela de Policía de la provincia. Y también recordar que San Juan tuvo el privilegio, la idea era tener al menos una escuela hogar, o hogar escuela, mejor dicho, por cada provincia. El golpe de Estado en 1955 evitó que eso fuera posible y se hicieron un poco menos que la cantidad de provincias que hay. Sin embargo, San Juan tuvo el privilegio de tener dos. Esto es un caso excepcional en Argentina. Y, a ver, más allá de los avatares, que el golpe del 55, lo primero que hizo fue cambiarle todos los nombres y, en muchos casos, dedicarla a otros motivos o para otras funciones. En el caso de San Juan, el fin original, que es la grandeza y la felicidad de los que menos tienen y del pueblo en general, se pudo mantener. La escuela de Rawson, actualmente llamada José Manuel Estrada, fue originalmente la escuela de Ruperto Godoy. Y esta que nos encontramos hoy, residencia de adultos mayores, fue la escuela Teniente Coronel Juan Domingo Perón. Cuando se inauguró, no pudo venir Perón, ya había fallecido Eva Perón, pero vino el ministro de Infraestructura de aquella época, son edificios ejemplares, están declarados, a mí me tocó el honor de hacer la fundamentación para declarar los monumentos históricos nacional, tanto este como la de Rawson. Eso pudimos cumplirlo en el 2015, en decreto que declara una cantidad de hogar escuelas de Argentina, entre ellos los dos de San Juan. Y ha sido un placer para mí hoy poder hablarles de esto, y no solo de los edificios, sino la importancia de la tarea de la Fundación Eva Perón, para que, como decía Eva Perón, poder sostener y apoyar a los cuatro sectores de la población que ella entendía como más desprotegidos, que eran los niños en un extremo de la edad, los adultos mayores en el otro extremo, y la mujer, que ahora todavía nos parece que la mujer ha alcanzado todos sus anhelos, y en realidad todavía tiene mucho más por alcanzar, y los trabajadores. Por ahí también se piensa que el trabajador tiene, bueno, los gremios que lo defiendan, pero recordemos que en aquella época toda la política sindical y gremial fue construida en aquel momento, y los trabajadores eran casi esclavos de sus patrones. Bueno, pero más allá de toda su exposición, que fue bellísima, porque hemos sido partícipes, pero de todas maneras la devolución de la gente participante, los comentarios, anécdotas, recuerdos, y el bis para esta charla que debería hacerse en un lugar más, en otro horario o en un lugar más cerca al centro, para que todos participen, porque es riquísima. En San Juan, casa, escuelas, y dejadas un patrimonio histórico cultural dejado por Eva Perán, bueno, hay mucho para recordar. Bueno, sí, es cierto, sabíamos que hacerlo acá, en esta residencia, en el Centro Cultural de Eva Perón, era un tema, porque es alejado, acá en calle Benavides, pero la idea era hacerlo acá, porque como dije yo en la charla, hay una frase que dice, obras son amores, entonces la idea era no solamente hablar de lo que hizo Eva Perón, sino mostrarlo, como una evidencia, o como también dice el video que pasé del arquitecto Petrina, hay una frase de Octavio Paz que dice que la arquitectura es un testigo insobornable de la historia, entonces, más allá de todo lo que se puede decir que hizo Eva Perón, véanlo, acá está este edificio que testimonia la labor de Eva Perón y de la Fundación Eva Perón. Bueno, aparte de la arquitectura, es testigo fiel del momento histórico. Sí, exactamente, decía en la charla, este edificio ha podido preservarse en muy buenas condiciones, entre otras cosas por la calidad con que se construía, tenía una elevada calidad en los materiales que se utilizaban, esto ha permitido su mantenimiento a lo largo de todos estos años, que por ahí hay obras, edificios, quiero decir, mucho más nuevos, con calidades menores, que no se hubieran preservado en las condiciones que están estos edificios. Bueno, por amor a la arquitectura, a seguir trabajando. Sí, seguramente es una parte de mi trabajo, sobre todo vinculada a la universidad y a la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, y al Consejo Provincial de Patrimonio, que, digamos, donde uno aporta un poco todo lo que sabe y lo que puede hacer. Bueno, gracias. Gracias a ustedes.